La conexión entre felicidad y el éxito de los estudiantes es el pilar fundamental en la educación de la institución educativa José María Carbonell, que se ubicó como una de las mejores instituciones privadas y oficiales en las pruebas ABER11. El rumbo que hemos trazado es buscar llevar más niños y más niñas al éxito laboral y personal, definir un proyecto de vida que está muy ligado al ingreso a la educación pública, a la educación pública o privada, pero al fin del caso a la educación superior. Entonces la meta que nos hemos establecido como colegio es ayudarle a los niños, entrenarlos, capacitarlos. La preparación de los PREDIFES es súper buena y todo un compromiso con uno mismo, también para tener claro que la preparación de la prueba es algo súper bueno para el futuro, para cumplir nuestras metas, nuestros sueños y construir un mundo mejor, una ciudad mejor. Se destacaron también colegios de la zona rural que hacen parte del proyecto Mi Comunidad es Escuela. Hoy recibimos el reconocimiento por innovación pedagógica. Logramos articular todo el proyecto de Mi Comunidad es Escuela, el programa bandera de esta administración, en nuestro proyecto educativo institucional. Articulamos todos los cuatro componentes en todas nuestras áreas de gestión institucional. Tenemos dos reconocimientos, uno por haber avanzado en los puntajes de las pruebas externas, desde el año 2017 a 2018, y el otro es por un proyecto muy importante para nosotros en la institución, que es el sendero temático, en el cual interviene fundamentalmente la comunidad y los estudiantes, pero que está siendo apoyada por Mi Comunidad es Escuela. Alrededor de 40 instituciones oficiales y colegios privados fueron los protagonistas de la noche excelencia académica de la ciudad.